Bueno, en esta ocasión voy a utilizar la inserción para hablar del presupuesto de mi provincia. Escuché a un diputado que decía de qué sirvieron estos años. Yo el informe que voy a dar es como Presidenta de la Comisión de Cultura. Y bueno, la verdad que luego de tres ejercicios de nuestro gobierno, podemos decir que la cultura ha tenido una transformación sustancial en cuanto a su inversión. En términos económicos, la cultura no sólo creció de manera acelerada, hoy aporta el 2,73% al Producto Bruto Interno, generando 100.000 millones de pesos anuales de valor agregado. A tal punto que el PBI cultural en los últimos 10 años creció el 26% más que el PBI total, según estimaciones realizadas por el Ministerio de Cultura. El sector audiovisual fue el que más ha crecido y de mayor participación en el PBI cultural durante la última década, seguido por el sector de contenidos digitales. En el 2014, la cultura duplicó el valor agregado generado por los sectores electricidad, gas y agua. Y igualó el de hoteles y restaurantes. Generó la mitad del valor agregado que los sectores de la agricultura y de la ganadería, y de los servicios financieros. El empleo cultural desde 2004 muestra un crecimiento sostenido de 284.000 puestos de trabajo a 397.000 en el sector. Es decir, que el empleo cultural total, privado, público y autónomo, acumuló una expansión del 40% en 10 años. Con énfasis fundamentalmente en el crecimiento del empleo registrado. Hoy hay una industria cultural nacional importante y sustentable. La fábrica de símbolos que constituye la cultura tiene una característica muy importante en términos de desarrollo. Es valor agregado intensivo. Esto quiere decir que es la creatividad humana la que crea valor, y esto se verifica en la gran cantidad de creaciones artísticas y de calidad que se generan y consumen en nuestro país. La última encuesta nacional de consumos culturales permite verificar que las películas más vistas, los libros más leídos y la mayoría de los discos más escuchados son de origen nacional. También en términos sociales, la cultura se ha transformado. En la actualidad es generadora de inclusión y equidad. El empleo cultural ha crecido más que el conjunto del empleo nacional, alcanzando casi el medio millón de puestos de trabajo, como lo dije anteriormente. La infraestructura cultural se expandió como nunca en toda la historia argentina. En las provincias, las casas del Bicentenario, los museos, los cines incas, una inversión millonaria que se ha hecho en este sector. Los museos del Bicentenario y de Malvinas, las refacciones y reacondicionamiento de museos y salas, y la creación del más grande centro cultural de América Latina, el Centro Cultural Kirchner. También la cultura es equidad. Los indicadores de consumo cultural muestran que todos los argentinos miran televisión, el 99%, todos escuchan música, el 97%, casi el 90% leen algún formato, libros, revistas o pantallas habitualmente. La gran muestra de Tecnópolis no ha sido solamente para los porteños o para las provincias de Buenos Aires. Todas las provincias del interior han podido venir a visitar esa muestra formidable de ciencia técnica y arte, donde también han participado artistas de las diferentes provincias. Esta pasividad en el asexo a la cultura debe ir acompañada de diversidad para poder elegir, para poder ejercer el pensamiento crítico, para garantizar la libertad de expresión. Por eso el Estado Nacional ha generado marcos regulatorios que garanticen la diversidad, por ejemplo, a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, se han impulsado programas que dirigen la inversión pública hacia la equidad en el acceso a la cultura. Programas como Argentina Conectada, Igualdad Cultural, Argentina Digital, resuelven fuertes inequidades en el acceso a las nuevas tecnologías, permitiendo el pleno ejercicio del derecho a la cultura y la información. Gracias a esta inversión pública, hoy todos los argentinos en todo el país pueden acceder a los contenidos culturales que ofrece el mundo digital a través de computadoras, fibra óptica, satélites nacionales y televisión digital. No solamente hemos consumido y hemos invertido en el país, sino que además hemos exportado. Hemos exportado más de 500 millones de dólares en los últimos años. Los audiovisuales tuvieron un aumento del 150%, convirtiendo al país en uno de los principales productores de talos contenidos. Y también en este periodo, la cultura generó soberanía. Nuestra identidad soberana se apoya en una cultura nacional que pueda creer, crear y recrear su historia, valores, relatos y sentidos. Sin identidad nacional no hay soberanía posible. En los últimos años se registró un récord en la cantidad de películas argentinas estrenadas, un récord de espectadores de un film nacional, relatos salvajes. Un récord en la cantidad de ejemplares y títulos de libros editados en el país. Y un récord de espectadores de teatro. Letras, músicas e imágenes de cultura argentina circularon entre nosotros como nunca antes. Argentina contada y escuchada por argentinos. Más soberana que nunca. ¿Dónde están? ¿No lo ven? ¿No ven esta Argentina floreciente que hemos construido entre todos en estos 12 años? A veces siento que pareciera que se da el fenómeno de lo ya vivido. Uno escucha y dice, podríamos haber votado después, hay menos tiempo. Es lo que he escuchado en todos estos años cada vez que se trató el presupuesto. Esto no es ciencia ficción, como dijo algún diputado. Tampoco es magia, como dice nuestra Presidenta. Es decisión política, es inversión, es soberanía, es recomponer a nuestra patria y defender nuestra cultura nacional. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.